El Tribunal renovó tres meses de prisión preventiva a Henry Peralta Brito, acusado de la muerte a tiros de Alexis Hernández Rojas, en hecho ocurrido en el sector San Martín, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Peralta Brito continuará cumpliendo la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle. Se recuerda que el hecho ocurrió el viernes 13 del mes de julio del año 2018 en el sector San Martín de Porres, en la intersección de las calles Bienvenido Fuertes Duarte, esquina 4, del referido sector. Henry fue arrestado tras un operativo de la Dirección de Investigaciones Criminales del Departamento Regional Noreste de la Policía Nacional. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.